¡Hola, boitos y boitas! Hoy les presento que aquí estamos directamente en Playa Tepicuana, así que vamos a ver, vengan. Bueno, boitos, aquí empieza la patria, donde vivimos acá el bello pudo, que son los que están en Estados Unidos. Por aquí se me pueden observar. Por aquí se me ponen fáciles y inspiradores, por ejemplo, de que se ve esta chica llamada esta. Que este mundo no le corte las alas a tus sueños. Y aquí a veces suelen escribir fechas de nacimiento por el fecha de Rosacán. Aquí es el punto inicial del límite entre México y los Estados Unidos, fijado por la Comisión Unida, 10 de octubre, AD 18.849. Según el tratado concluido a la ciudad de Guadalupe, Hidalgo, del 2 de febrero, AD 25, con el de Jacob Pedro, García, Cordero, Comisionados y Cristianos, José Salares, Yac, Gararro, Albert Mensa, 20 de octubre. Aquí es uno de los puntos en que vivimos nuestro hermoso país por aquí. Límite de la República Mexicana. La destrucción o dislocación de este monumento es un delito efectivo y pacífico. Y miren, aquí se pueden observar los 22 Estados Unidos, pero nosotros estamos en el centro de la República Mexicana. Y encontramos como por aquí, en el centro de la República Mexicana. Aquí ven, aquí se pueden observar. Aquí. Que es algo que también nos representa a nosotros, los cristianenses, que aquí se pueden este lugar donde los artistas callejeros pueden representar clases y que lo hacen en los lugares. Bueno, ven que ahora sí viene lo bueno. Vamos a ir justamente a las calles donde se encuentra al límite. Aquí les voy a contar un poco sobre nuestra historia. Aquí, pues, Tijuana es uno de los lugares donde actualmente aquí se encuentra nuestra frontera. Y aquí podemos encontrar unos turistas perdidos. Aquí ya muchas veces, por ejemplo, aquí dejan regalos sus fechas o fechas, no por nada. Simplemente porque... Tijuana es una tradición muy vieja, pero hay lugares muy turísticos o monumentos de las llaves de candados. Creo que es para intentar llenarlo todo. Pero aquí podemos observar el mar, que ha sido una muerte traicionera para muchos tijuanenses o personas que quieren intentar cruzar Estados Unidos. Así que... El mar, aunque sea tranquilo, ha sido víctima de muchas muertes de personas muy inocentes que simplemente buscan el sueño americano. Y justamente nosotros venimos a ir a este mar. Así que veamos este video. ¡Gracias! 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 Un saludo de otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Este muro se suele abrir a veces para que los inmigrantes entren un trato para el otro! incluso el agua y policías allá pero ahorita es muy raro así que nosotros vamos a ir para allá y 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 ¡Bien! 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 El Tratado de Latinoamérica 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 Aquí en Tijuana, el municipio más al noroeste de toda Latinoamérica, comienza la zona libre de armas nucleares de la América Latina y el Caribe. Y se extiende hasta el extremo sur del continente por el Tratado de Latinoamérica en 1967. En esta región de 80 hasta millones de kilómetros cuadrados no existen ni habrá jamás armados. El Tratado de Latinoamérica Pedidice de América El Tratado de Latinoamérica El Tratado de Latinoamérica El Tratado de Latinoamérica El Tratado de Latinoamérica tiene un grupo de contacto y allí se familias de Latinoamérica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, perfecta! ¡Pero abra tus ojos! ¡Suscríbete, pero tequila! ¡Abra tus ojos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!